El primero de los datos tiene como título el símbolo del poder. ¿Cuál es el símbolo del poder del partido justicialista? Paradójicamente la llave de la sede del PJ en Mateu. Cuando nombraron interventora a Luis Barrio Nuevo, Gioja no le quería dar la llave. Tuvieron que llamar a un cerrajero. Ahora que Gioja vuelve a ser el presidente del partido, Barrio Nuevo tampoco le quiso dar la llave. Parece que la llave de Mateu es el símbolo del poder del peronismo cuyo litigio se resolvió con un cerrajero. Segundo punto, el plan B. Cuando se le complican las cosas al gobierno por la cuestión económica o política, hay dirigentes del PRO que comienzan a hablar del plan B por si Mauricio Macri no puede ser candidato a presidente. Y hablan de María Eugenia Vidal, la gobernadora, escúchenla, negó categóricamente que vaya a ser candidata a presidente. No, definitivamente no voy a ser candidata a presidente. Por muchas razones. Primero porque creo que el presidente tiene que reelegir y apoyo esa reelección. En segundo lugar porque yo tomé, y para mí el valor de la palabra es muy importante, yo tomé un compromiso con los bonaerenses hace cuatro años, yo les dije que no iba a ser candidata a presidenta. Porque a la provincia de Buenos Aires le había hecho mucho daño tener gobernadores que querían ser presidentes. María Eugenia Vidal, tercer título, Pichetto, candidato, lo busca Roberto Lavagna, lanzó su candidatura Pichetto en La Plata. En dos ocasiones recordó a Roberto Lavagna como el hombre que sacó al país de la crisis con el gobierno de Dualde, lo definió como un bien del peronismo federal. Lavagna no acusó, recibo. Último tema, advertencia. La situación económica sigue complicada. Los líos internacionales perjudican mucho al país por la fragilidad de la economía. En estos últimos días se escuchó una advertencia que a mi juicio hay que tener en cuenta. La hizo Carlos Rodríguez, es rector de Lucema, ahora está Ricardo López Murphy, que advirtió que la Argentina está al borde de la quiebra a través de un tuit publicado por Ámbito. Este país, dijo cuestionando a Caputo al frente del Banco Central, está siendo manejado como una mesa de dinero, concluyó Rodríguez, que aparte es miembro de la Academia Nacional de Economía. Hasta aquí los datos políticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!